En las últimas semanas hemos visto como Tony Costa y Adamari López han sido fuertemente señalados por haber fingido un rompimiento que nunca sucedió. Sin embargo, parece ser que todo es parte del plan que Adamari tuvo, para ocultarnos la verdad. Según lo que han mencionado diferentes fuentes, Tony nunca la respetó, incluso la hizo responsable de no aceptar la realidad, además de sus verdaderas preferencias. Después de que compartieron en redes sociales sus increíbles vacaciones por España e Italia, las personas empezaron a señalarlos por haberles ocultado la verdad, asegurando que ambos ya habían regresado. Pero Tony se apresuró a aclarar que ellos únicamente estaban juntos por el bien de su hija Alaya, que su separación seguía en pie, pero todavía de manera temporal. Según algunos internautas, nada de esto era cierto. Aparentemente, Adamari intentó sacar a flote una relación por conveniencia con un hombre que ni siquiera la deseaba, o sea, Tony Costa. Según se dijo, cuando Tony conoció a Adamari, él se enamoró de ella, pero fue muy sincero. Tony le dijo a Adamari que si quería estar con él, tendría que aceptar sus preferencias. Parece ser que Adamari todavía tenía muy baja autoestima, lo que la llevó a aceptar este trato. Pero Adamari nunca pensó que Tony le fuera a poner los cuernos. Adamari ya había vivido estas situaciones con su expareja Luis Fonsi, pero nunca pensó que otra persona le haría tanto mal. Obviamente se equivocó. Según lo que se dijo en diferentes programas de espectáculos, Adamari aparentemente revisó el celular de Tony y encontró archivos que lo delataban por completo. Tony tenía una relación paralela con otro hombre. Este era nada más y nada menos que su primer gran amor. Un hombre que según esto, Tony, había amado más que nada en la vida. A través del programa Chismeno Like, Javier Seriani y Elizabeth Einstein dijeron que Adamari perfectamente sabía de todo esto, pero no fue hasta el 2018 que le encontró videos íntimos de hombres. Incluso los conductores dijeron que en España, a Tony únicamente se le conocieron parejas de hombres. Según lo que también contaron, cuando Tony se viene a América, encuentra una nueva oportunidad en Adamari de obtener mucho dinero y fama. El trampolín era la conductora. Tony llegó a los brazos de Adamari y le dijo toda la verdad. Que él no se enamoraba del género de las personas, sino más bien de su corazón. Probablemente Adamari llegó a pensar que jamás encontraría a un hombre como Tony y aceptó las condiciones de su relación. Al final, ambos se terminaron enamorando profundamente y hasta tuvieron una hija en común. Debido a que Tony empezó a obtener más y más fama, se reencontró con aquel primer amor. Pero Adamari estaba dispuesta a seguirle la corriente y aceptar todo. Pero ya cuando le encontró los mensajes bastante subiditos de tono, a la conductora no le quedó otra opción más que terminar su relación. En diferentes momentos, Tony ha mencionado que lo que se dice acerca de sus preferencias no es cierto. Pero lo que sí aseguró es que Tony y Adamari tendrán una relación de por vida por su hija Alaya. Incluso tal vez continúen con esa relación amorosa. Que sí existió, pero como dicen, nunca fue real. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.